Cuando escucha esas acusaciones de que es el gobierno de La Habana, el que manda en Venezuela, que Nicolás Maduro es una persona cubana, ¿qué piensa? ¿Qué siente usted en esos momentos? Bueno, es la campaña de ellos. A ellos les corresponde mentir. A nosotros nos corresponde trabajar y decir la verdad. Así de sencillo. Ellos con su mentira, aparte. Nosotros somos pueblo heredero de las glorias del libertador Simón Bolívar, del apóstol José Martín. La independencia cubana, que costó tanto, porque el siglo XIX fue ahogada con la presencia del más poderoso ejército que salió de España. Más de 300.000 hombres llevó a España para mantener a Cuba como la joya de la corona en el Caribe. Y a Puerto Rico, pero sobre todo a Cuba, que siempre fue un punto de gran importancia estratégica para el paso de los imperios y sigue siéndolo. Y a Cuba le costó toda la guerra del siglo XIX. La guerra de los mambices de 1895, que luego fue frustrada con la intervención del ejército estadounidense. Y la imposición de la enmienda PLA y el inicio de la neocolonia en Cuba, que se acaba con la victoria de los barbudos del 1 de enero de 1959. Así que Cuba le costó mucho la conquista de su independencia. Y si uno encuentra algo en el comandante Fidel Castro, es un patrimonio de antiimperialismo, de anticolonialismo. Igual que nosotros. ¿Cuánto ha costado rescatar la independencia que nos legaron los libertadores? A nosotros, a nadie nos regaló la independencia en el siglo XIX. Nadie. Fueron 20 años de guerra aquí en Venezuela. Y nuestros ejércitos salieron por toda América a luchar por la independencia. Así que somos dos pueblos que tenemos la misma tradición anticolonialista, antiimperialista. Nos encontramos, nos encontramos como hermanos. Es una cosa que la derecha jamás podrá entender. Porque la derecha, nosotros decimos rodilla en tierra para defender la independencia. La derecha dice de rodillas cuando ven a un gringo al frente. Es distinto decir de rodillas frente a un representante del imperio estadounidense que decimos rodilla en tierra para defender la independencia. Son dos mundos, dos cabezas, dos valores distintos. Así que son ofensivos los comentarios de la derecha, pero ellos con su ofensa. Para su lado y nosotros con nuestro trabajo, nuestra dignidad y nuestra hermandad. ratificada todos los días entre Cuba, Venezuela, en el ALBA, entre todos nuestros hermanos de América Latina y el Caribe.